El servicio de agua potable en el municipio de Tibú, en norte de Santander, fue suspendido hoy para evitar que una mancha de petróleo llegue hasta el acueducto. Personal de Socorro de Ecopetrol intenta llegar hasta el río para hacer la limpieza, pero el paro armado del ELN impide su paso. El río está contaminado desde hace dos meses por un atentado terrorista contra el oleoducto.